Esta semana ha tenido un día muy especial para el mundo de los videojuegos, el N7, una fecha muy importante para los fans de una de nuestras series favoritas, Mass Effect. Para todos los amantes de esta epopeya espacial, Bioware ha lanzado un nuevo trailer de Mass Effect Andromeda y agarraos bien, ha comenzado a especularse sobre la fecha de lanzamiento de la nueva entrega de la serie. De momento la fecha barajada es el 21 de marzo gracias a un arte de la edición digital que se ha filtrado. Esperemos que no se retrase, que hay ganas de Mass Effect. Un nuevo personaje se apunta a la fiesta de Street Fighter V, el clásico Akuma, que inaugura la segunda temporada del juego. De momento sabemos que será jugable la Playstation Experience el 3 y el 4 de diciembre. Y para sus fans, también estará disponible en Tekken 7 con un papel importante en la historia. Call of Duty Infinity Warfare no tiene muchos motivos para celebrar. Sí, es el juego más vendido de la última semana en Reino Unido y el segundo mejor lanzamiento del año tras FIFA 17. Pero debajo de todo ello hay algunas dudas. Las ventas han sufrido un descenso del 48,8% respecto a Black Ops 3. Todo indica que algo está agotado en el reino de Call of Duty. ¿Será la franquicia o solo la temática futurista? Xbox One sigue siendo la consola más vendida en Estados Unidos. Y la diferencia con su rival en dicho país cada vez va siendo más holgada. Cuatro meses podrían parecer una tendencia, pero todo puede estar muy marcado por la proximidad del lanzamiento de Playstation 4 Pro. Por lo que habría que ver qué pasa a partir de ahora, que la consola de Sony ya está a la venta. Comenzó como un rumor, pero ya es definitivo. Nintendo va a dejar de producir Wii U muy pronto. Con esta noticia acaba una era que nos ha sabido a poco y que comenzó hace solo cuatro años. En todo este tiempo la empresa ha vendido 13,36 millones de consolas. Esperemos que Switch deje el pabellón mucho más alto. Claro está que los malos resultados de Wii U no son tendencia a Nintendo. Nesclassic Mini está demostrando y de qué forma que la marca sigue tirando a la comunidad de jugadores. En estos momentos la nueva consola retro está agotada en todo el mundo, lo que ha ocasionado que se especule con ella en todas las páginas de segunda mano. Otra que también ha salido al mercado esta semana es Playstation 4 Pro, como ya os veníamos diciendo. La nueva media generación de Sony está disponible en los mercados europeo y estadounidense y ya tenemos los primeros detalles sobre los juegos que se han renovado para la actualización de la consola. No dudes en consultarlo en Battle. Uno de los juegos que va a llegar mejorado será Final Fantasy XV, sobre el cual Square Enix ha informado de todas las mejoras que va a traer para Playstation 4 Pro. El 29 de noviembre habrá una actualización que permita ejecutar el juego en 4K y en pantallas HDR. En diciembre se permitirá que el juego funcione a 1080p y 60 fotogramas por segundo. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. No te los pierdas.